Arrancó el año 2021 y el drama en Hollywood no se hizo esperar. Hace unas horas Kim Kardashian y Kanye West encabezaron todos los titulares de los medios internacionales por un rumor de un divorcio que podría estarse tramitando por parte de la pareja. Y es que vamos a aprovechar este boom del tema para aclarar varias cosas sobre esta novela completamente dramática. Lo primero que hay que saber de esta situación es que no hay una petición formal de divorcio por parte de Kim Kardashian. Lo que sí hizo fue contactar a su abogada, Laura Wasser, quien había manejado su divorcio anterior con Chris Humphreys para contarle el estado actual en el que está su matrimonio. Lo que sí es cierto es que la pareja ha estado separada desde hace varios meses. De hecho, Kanye West ha estado viviendo en su rancho en Wyoming, mientras que Kim Kardashian ha estado con sus hijos en la mansión que tiene la pareja en Belén. Lo segundo que hay que saber es que esta crisis no es reciente. De hecho, en el 2016 también se habló de un posible divorcio justo en el momento en el que Kanye West tuvo que ser hospitalizado a causa de agotamiento por todo el tema de la falta de sueño y la deshidratación que estaba padeciendo. Para ese momento, Kim trató de mantener una actitud muy positiva y muy optimista enviando mensajes de amor y mucha unión familiar a través de sus redes sociales. La crisis realmente grave llegó el año pasado cuando Kanye decide anunciar su candidatura como presidente de los Estados Unidos. Días después, llegan una cantidad de tuits por parte del cantante donde se dan declaraciones muy polémicas y muy graves no solo respecto a la política, sino a la vida privada de la familia. Una de las publicaciones aseguraba que el cantante venía intentándose divorciar de Kim desde el año 2018. Y otra publicación que nos puso los pelos de punta fue cuando aseguró que Kris Jenner quería encerrarlo en un manicomio y adicional, tildó este acto como racista. Sea como sea, de lo que estamos seguros es que la gota que derramó la copa pasó el 20 de julio del 2020. Ese día, Kanye West decide salir a dar unas declaraciones públicas respecto al tema del aborto. Y en esas declaraciones confiesa que tanto él como Kim pensaron en abortar a su hija North West. Por ahora, TMZ cita a sus propias fuentes diciendo que Kim aún no se ha rendido y quiere seguir luchando por su matrimonio. Sin embargo, en caso de que se llegue a dar un divorcio, como sabemos, ambas personalidades tienen una fortuna bastante grande. Sin embargo, para este matrimonio, Kim y Kanye hicieron algún acuerdo prenupcial y por ende las ganancias de sus negocios no serán divididas si hay una separación. Sin embargo, Kim sí tiene derecho a reclamar un millón de dólares por cada año de matrimonio con Kanye West hasta llegar a un tope de 10 millones de dólares y también tiene un seguro de vida por 20 millones de dólares que también le regaló el famoso cantante. ¿Quién dejará a quién? ¿Quién se llevará más plata que el otro? Déjenos sus opiniones aquí en la cajita de comentarios y suscríbanse a este canal de los 40 Colombia porque tendremos todos los detalles de todos los dramas que pasan con el clan Kardashian. Yo soy Laura Moreno, editora de los sistemas musicales de Caracol Radio y nos vemos en una próxima ocasión.